Y otra vez Vente mi negra a la pista porque la rechera ya va a comenzar Porque el ritmo que yo traigo trae mucha candela y te va a hacer bailar Vente mi negra a la pista porque la rechera ya va a comenzar Porque el ritmo que yo traigo trae mucha candela y te va a hacer bailar Ese reventó un costeño que viene tocando con mucho sabor Para que baile mi negra y nueva cintura y nueva cadera pero con sabor Ese reventó un costeño que viene tocando con mucho sabor Para que baile mi negra y nueva cintura y nueva cadera pero con sabor Vente mi negra a la pista, vente mi negra a bailar Porque el reventó un costeño ahorita ya va a tocar Vente mi negra a la pista, vente mi negra a bailar Porque el reventó un costeño ahorita ya va a tocar Y los saludos van para el DJ Gato Molina y su sonido Gato Mix allá en Concord Vente mi negra a la pista porque la rechera ya va a comenzar Porque el ritmo que yo traigo trae mucha candela y te va a hacer bailar Ese reventó un costeño que viene tocando con mucho sabor Para que baile mi negra y nueva cintura y nueva cadera pero con sabor Vente mi negra a la pista, vente mi negra a bailar Porque el reventó un costeño ahorita ya va a tocar Vente mi negra a la pista, vente mi negra a bailar Porque el reventó un costeño ahorita ya va a tocar Vente mi negra a la pista, vente mi negra a la pista, vente mi negra a bailar Vente mi negra a bailar Vente mi negra a bailar Vente mi negra a la pista, vente mi negra a bajila a la pista, vente mi negra a bailar